instantes entendemos. Pero, a ver, vamos con lo que sucedió el día de hoy en la Comisión de Fiscalización donde acudió la primera dama, la esposa del presidente, la señora Lilia Paredes. Estamos ya conectados con el congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. ¿Cómo está, congresista Ventura? Buenas tardes. Omar, muy buenas tardes. Un gusto saludarlo, por intermedio saludar a la Administración Tumbes y a todo el Perú. Bueno, escuchamos a la primera dama, Lilia Paredes, responder a absolutamente todas las preguntas que hacían los miembros de esta comisión y los congresistas invitados con la siguiente frase. Por recomendación de mi abogado, he decidido no dar declaraciones o no declarar. ¿Cómo toma esta actitud de la primera dama? ¿Cómo toman en la Comisión de Fiscalización esta actitud? Bueno, una actitud poco tolerante, poco transparente. Lo que hubiera sido ideal es que la primera dama pueda esclarecer y pueda manifestarnos los hechos ciertos respecto a esta contratación que se ha tenido con la empresa JJ Espino, donde la hermana de la propia primera dama, es decir, la hija como la trata el presidente y la primera dama, es que ha estado haciendo referencia de las obras ganadas en Gajamarca. Eso es totalmente irregular, porque se trata del presidente de la República, de los familiares directos del presidente de la República. Si antes ya veíamos indicios, evidencias de presuntos actos de corrupción por parte del sobrino del presidente, hoy estaríamos ante una presunta organización criminal familiar, donde se estaría dando la evidencia de participación de parte de la primera dama, la esposa del presidente, la hija del presidente, inclusive han estado utilizando el teléfono de Arnold Castillo, que es el hijo del presidente de la República. El suegro del presidente de la República ha viajado al interior del país en varias oportunidades con plata o con dinero pagado por Samuel Villaverde. Entonces, esto causa inignación, llama suspicacia, y era prudente que hoy la primera dama pueda esclarecer. Entiendo, congresista, que uno de los puntos centrales, además de todo lo que usted detalla, porque el caso tiene muchísimas aristas, valgan verdades, pero uno de los puntos centrales era saber primero si, como se registra, ojo, en las asistencias a Palacio de Gobierno, ella efectivamente recibió a este joven, Hugo Espino, que es el gerente general y fundador de esta empresa, ya involucrada, JJM, Ingenieros Construcciones, y qué habló, de qué versó la conversación. Claro, era justamente hoy oportuno de que la primera dama pueda responder por qué ha recibido en más de tres oportunidades, creo que hasta en cinco oportunidades, a Hugo Espino, gerente general de JJ Espino, qué temas habrían conversado en las veces que ha entrado este empresario al Palacio de Gobierno, y curiosamente este empresario, luego de esas reuniones, gana licitaciones en Cajamarca, o gana licitaciones justas. Es más, la hermana de Hugo Espino, Angie Espino, también gana licitaciones en Cajamarca, y lo curioso es que una vez que se ha estado investigando estas obras ganadas por parte de JJ Espino, algunas están inconclusas, entonces era prudente, era necesario conocer hoy por parte de la primera dama y nos diga qué temas, qué acciones han tratado, qué comentarios habían tratado en el Palacio de Gobierno, pero la primera dama ha preferido guardar silencio, por supuesto que está en todo su derecho constitucional, pero más allá de eso era importante que la primera dama muestre esa actitud transparente que como primera dama merece todo el país. Ahora, congresista Ventura, entiendo que también hoy había sido citada la implicada directa, que es la cuñada del presidente, hermana de la primera dama, Jennifer, la señorita Jennifer Paredes. Ella, estos hechos públicos, envía una carta dirigida a su persona, entiendo, donde le dice que ustedes no la han citado como es debido y que por favor la citen a su domicilio real, ojo, lo leo, domicilio real en el caserío de Chugur, distrito de Anguía, provincia de Chota, en el departamento de Cajamarca. No, bueno, nosotros hemos sido diligentes en las notificaciones al momento de solicitarlos, pero yo creo que es una medida de poder salir de estos aprietos por parte de la señorita Jennifer Paredes, y ella efectivamente hoy ha solicitado que se reprograme su declaración. En ese sentido, vamos a ahora evaluar la fecha para que la señora Jennifer Paredes pueda rendir su declaración y esperemos de que ella sí responda a las preguntas que le vamos a hacer y no guardar silencio. Por eso hacía mención de que en un juicio quedarse callado, guardar silencio puede ser útil, pero en un escenario político guardar silencio puede ser perjudicial. Ahora, ¿ustedes conocían que la cuñada del presidente se encontraba en Chota? ¿O ustedes pensaban que estaba en Palacio de Gobierno? Porque entendíamos que hasta hace poco ella vivía en Palacio de Gobierno. Efectivamente, es más, el presidente manifestó que la señorita Jennifer Paredes es parte de su familia, la tratan como hija y ella vive en Palacio de Gobierno. Es más, Jennifer Paredes, la señora Lilian Paredes, la primera dama, ellas se han reunido con Hugo Espino, el empresario que ganó las licitaciones en Palacio de Gobierno. Es decir, Palacio de Gobierno perfectamente sabía del paradero de la señorita Jennifer Paredes. Pero bueno, en aras de, digamos, desaguardar su defensa, ella ha manifestado que no se le ha notificado correctamente. Entonces, hoy ella ya se está personando y así que vamos a evaluar la fecha para que ella pueda declarar. Ahora, ¿el Ministerio Público congresista debería tomar las acciones correspondientes para mantener ubicada a Jennifer Paredes? Definitivamente. Yo creo que el Ministerio Público ya debe asumir funciones drásticas respecto de Hugo Espino y Lilian o Jennifer Paredes para que no suceda lo que ha pasado con Bruno Pacheco, con Juan Silva, con Fray Vázquez, que ahora están prófugos, pese a que nosotros en la Comisión de Fiscalización habíamos advertido de que podrían fugarse. Esperemos que ahora no suceda lo mismo con Jennifer Paredes y Hugo Espino. Solo para terminar, congresista, ¿se volverá a citar a la primera dama o ya, digamos, con esta actitud simplemente pues no tiene caso? Bueno, yo creo que esto sería ya factible de una línea de investigación para la próxima Comisión de Fiscalización, puesto que nosotros ya el día de hoy o mañana estamos sustentando el informe final y con eso cerramos todos los plazos de investigación respecto a la Comisión de Fiscalización. Perfecto. Muchísimas gracias, congresista Ventura. Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República sobre este caso que vincula, impacta directamente al círculo más cercano del presidente Pedro Castillo, como es su familia directa. 12 y 29, vamos rápido.